Amigos televidentes, el reality super mamá llega hasta la cooperativa Jaime Roldós aquí en el sur de Guayaquil donde hoy vamos a conocer una historia de amor, de fortaleza, de lucha, de la mano de una mamita que tuvo un gravísimo accidente y su brazo derecho, su manito quedó extremadamente lesionada pero eso no le impide a que ella hoy en día sea la que dé clases de manualidades y enseñe a las demás mamás a ganarse la vida aquí en este sector si usted quiere saber de quién se trata, acompáñenme aquí en el reality super mamá Mamá, mamá, un bello sueño tuve ayer Mamá, mamá, un gran soldado yo me vi Amigos televidentes, ya llegamos de la familia Marcillo Arsetales, gracias por recibirnos, tu nombre por favor Gracias Joaquirito por estar en nuestra casa, mi nombre es Gisela Gisela, bueno, muchísimas gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su casa Cuénteme, ¿por qué consideras que tu mamá es una super no? Porque mi mamá desde pequeña me ha enseñado lo que es los valores y cuando nosotros estábamos en una edad de 7 años nos enseñó a trabajar con ella andábamos siempre y para que ella no irse a otro lugar, o sea más lejano ella nos, ¿cómo dice? ella vendía frutas con nosotros Ah, vendía frutas tu mamita, tu mamita, tu mamita desde que tú eras pequeña ella les enseñó a trabajar Ajá, sí, para que nosotros cuando, si ella algún día faltara nosotros ya sabíamos cómo trabajar y hacer clientes y ayudarla ahí Bueno, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso porque de alguna manera de alguna manera tu mamita ya les está dejando ese legado que todos los seres humanos tenemos que tener, ¿no? que es el asunto del trabajo Sí, porque así nosotros aprendíamos más y sacábamos adelante si alguna cosa estábamos enfermas, nosotros mismos por nuestra propia cuenta hacer lo que ella nos había enseñado Cuéntame, ¿cuál es el sacrificio más grande, el momento más difícil que tú has pasado y que tu mamita ha estado con? Cuando he estado enferma, ella me ha ayudado y ha estado siempre conmigo Nunca me ha faltado y me ha dado el amor que ella ha necesitado Yo tengo entendido, Gisela, que tu mamita tuvo un accidente, ¿no? Un accidente en una cooperativa de un bus y ella quedó lastimada, lesionada del brazo, ¿no? ¿Cómo tú has visto que ella ha llevado este brazo? Ella lo ha llevado, lo ha sabido llevar muy bien porque igual, aunque ella ha tenido la mano dañada ella nos ha ayudado a nosotros porque ella antes no podía ni coger ni una taza ¿No podía coger? Se le caían, se le regalaban de las manos y se le caían Pero dime una cosa, ¿ella en algún momento les demostraba una situación de pena, de tristeza, de lástima? ¿O era una mujer que le gustaba salir de acá? No, ella siempre mostraba fuerte y casi nunca lloraba, sí, siempre fuerte y ella cuando quería llorar le dolía demasiado la mano ella iba y se acostaba nomás y nos ayudaba a hacer las tareas cuando nosotros nos podíamos y lo que más me gustaba era que a veces cuando en los problemas de matemática yo como ella salía a trabajar y nosotros nos quedábamos a veces solas en la casa yo le dejaba una nota que me hiciera lo más difícil que a mí me faltaba ¿Y tu mamita te hacía los problemas de matemática? Sí, en una hoja aparte y ya el otro día yo les pasaba Eso, amigos televidentes, hay que recalcar que tu mamita no puede utilizar bien la mano, ¿no? Sin embargo, hace el esfuerzo, el esfuerzo de escribir La admiras mucho Sí, mucho y yo la quiero muchísimo y la amo muchísimo Bueno, estamos por acá, amigos televidentes porque dicen que otro de los hijos que tienen las mamás son los esposos, ¿no? Entonces estamos acá con el esposo de la señora de la super mamá que tenemos el día de hoy y su nombre, por favor Gracias, Vaquerito, por venir a nuestro sector a conocer a la super mamá Mi nombre es Michelle Marcillo Michelle, cuénteme ¿Qué le pasó, oiga? Porque tengo entendido que su esposa aparte del accidente que tuvo, previo al accidente ella le dijeron que uno de sus hijos estaba muerto en el bien Sí, bueno, cuando la primera bebé cuando ella estuvo embarazada nació a las 32 semanas porque primeramente ella perdió el líquido agniótico y hubo que hacerle maduración pulmonar pero justamente en la noche anterior a que le iban a hacer la cesárea ella perdió totalmente líquido Le habían dicho que el bebé ya estaba muerto en el lujo Sí, porque le hicieron todos los controles y dijeron que ya no respiraba que ya no se movía y que le iban a hacer la cesárea pero simplemente para sacar a... ¿Y qué decía ella, mi estimado amigo? Porque de alguna manera perdió la fe, perdió la esperanza Bueno, en ese momento creo que lo último que siempre hemos hecho es perder la esperanza porque siempre tuvimos la confianza en Dios y que todo iba a salir bien y ella como una super mamá creo que siempre estuvo presente que el bebé estaba vivo entonces ingresaron a la cesárea y gracias a Dios cuando el médico pensó ni siquiera llevaron la termocuna sino que ellos pensaban sacar ya el feto muerto pero total que cuando ellos abrieron el bebé lloró Ella como super mamá mi querido amigo ella daba su brazo a torcer ella era una mujer que se doblaba fácilmente Bueno, en ningún momento ella siempre se ha mostrado fuerte tiene sus momentos creo para llorar en lo interno, en lo más íntimo en la cama, que se yo pero casi nunca muestra su dolor así fácilmente siempre, no se da por vencida Ahora, ¿qué le pasó en el accidente que ella tuvo? Usted que vivió de cerca este asunto ¿Cómo tomó ella? Bueno, parece que ella se golpeó en la columna y a la vez el brazo ¿La columna también? Ajá, sí Entonces, le ha visto neurólogo el fisioterapeuta pero sin embargo le han hecho rehabilitación pero no, 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 no no le dan con lo que quieren ¿Por qué la considera que ella es una super mamá? Bueno, porque aparte de ser mi esposa es la madre de mi hijo de mi hija es mi amiga es mi compañera es mi consejera y nos ayudamos mutuamente y justamente vamos en este momento a conocer a la super mamá que tenemos el día de hoy mi querida señora muchísimas gracias por recibirnos su nombre por favor Hola Vaquericta buenas tardes estamos aquí recibiéndola aquí en esta casa aunque no es de nosotros pero gracias por venir y las puertas de esta casa estarán siempre abiertas para ustedes Gracias, gracias mi vida por ese recibimiento que es sincero y cálido ¿no? ¿Su nombre? Carmen Carmen, Carmencita a ver, este Carmen ¿Qué pasó? ¿Nunca perdió usted la fe cuando le dijeron que su bebé dentro de su útero estaba muerto prácticamente? No, nunca perdí la fe porque siempre hemos tenido esa fe en Dios y le damos gracias a Dios porque en realidad Él nos ha dado esa confianza y tenía la fe de que aunque los médicos iban y revisaban y el médico que iba a operar le llamaron y dicen entonces esperemos solamente esta mañana porque ya igual ya no podían hacer nada igual en el tiempo en que estuvo en la termocuna también decían que la niña estaba estable que estaba estable pero que no le daban tampoco le daban tiempo tiempo de vida pero usted en algún momento se echó a llorar y dijo sabes que no se va a morir no, en ningún momento en ningún momento lo pensé nunca pensé que ella no iba a estar bien siempre dije no, ella va a estar bien y va a seguir bien en ese tiempo nacieron varios niños como seis niños también así mismo prematuros pero todos a excepción de mi hija tienen deformidades ella está perfecta pues sí ella está muy bien muy bien esa es la confianza la confianza que una madre nunca pierde esa fe que está justamente acompañándola donde usted quiera que vaya sí y yo le doy gracias a Dios porque yo sé que siempre les he enseñado también a mis niñas a que debemos ser generosos debemos de compartir con los demás y aunque nosotros no tengamos demostrar que sí lo tenemos y apoyar a las demás personas justamente les enseñamos a las mujeres personalmente les enseño lo que es manualidades con reciclaje que bueno usted les enseña sí les apoyo aunque no tenemos el dinero a ver un ratito aquí voy a hacer una pausa ¿verdad? porque usted les enseña manualidades mi querida Carmen pero usted tuvo un accidente en mi vida en el que quedó mal de su brazo y de su espalda sí pero esa es la confianza yo le dije al señor señor aquí estoy aparentemente no puedo servir de otra manera pero si no puedo cortar lo hago con esfuerzo si no puedo escribir también lo hago y tenemos manualidades aquí están son cajitas que se hacen fácilmente que lo utilizan entonces les enseñamos a las mujeres ¿por qué? porque yo sé lo que yo he sentido lo que yo he sufrido esto es todo reciclado entonces hay mujeres que también lo necesitan como yo yo soy tecnóloga en computación y nosotros este yo trabajaba trabajaba en una oficina cuando me casé pero después por mi hija tuve que renunciar y de ahí yo dije no voy a trabajar en lo que me dé el tiempo para estar con ellas entonces empezamos a trabajar vendíamos fruta después vendíamos este periódicos en Bahía entonces ahí aún a pesar de que mi esposo tampoco tenía un trabajo fijo en una ocasión recuerdo tanto llegó una maestra estábamos en época de crisis en Bahía entonces me dice Rosy yo necesito que una maestra en mi escuela y le digo está bien yo le puedo ayudar y entonces pero con una condición me dice ella ¿cuál es la condición? no tenemos porque apenas tenemos 35 niños en la escuela y no tenemos como para cancelar el sueldo entonces por mi no hay ningún problema pero lo único que nosotros queríamos en agradecimiento a Dios era que le dejáramos de que los niños aprendieran de Dios aprendieran esos valores que Dios nos ha dejado en su palabra entonces y ese era el único sueldo que yo quería ahora yo tengo entendido que usted su mano déjeme ver su manito podemos ver su manito esta es la mano que usted no puede no puede tiene si tiene su pequeña problema no sin embargo tengo entendido que usted se dedica a realizar encuestas si yo hago encuestas para las empresas que así en Bahía yo trabajaba con encuestas era supervisaba encuestas de una empresa de Quito aun a pesar de que no podía pero era el único trabajo que podíamos tener fue de una empresa pero era escribiendo entonces ¿cómo hace? lo hago de diferentes formas entonces así coge lápiz y hay personas que se me burlan porque me dicen ¿por qué coge lápiz así? y entonces yo le digo usted no puede coger el lápiz regularmente regularmente nosotros para poder escribir cogemos el lápiz y escribimos o la pluma ¿usted cómo la coge? pero es por lo que este dedo de aquí no me favorece entonces se me cae si lo cojo así entonces se mueve el lápiz y no puedo escribir ¿alguna vez le ha reclamado a Dios de por qué le pasó este accidente o usted está agradecido? no nunca le he reclamado yo le digo gracias señor porque así puedo valorar cada vez lo que yo tengo tengo las dos manos aparentemente buenas y hay personas que no la tienen ni siquiera para poder escoger el lápiz yo la estoy viendo haga la manito así ¿no? tiene esta parte tiene morado amigos televidentes ¿no? está lesionada de esta parte de la manito de ella y usted me decía que se dedica a enseñar a hacer manualidades sí yo enseño manualidades enseño los domingos en una escuela dominical a los niños les encanta y los días miércoles aquí a mujeres a damas que desean aprender tenemos aquí a las siete y media de la noche para que ellas puedan salir adelante sí para que ellas también con lo que ellos trabajan también puedan ellas vender y salir adelante incluso aquí ahorita una hermana nos enseñó a hacer desinfectantes lo hacemos ¿hacer desinfectante? sí ahí está en la entrada ¿usted lo hace? sí hacemos los desinfectantes con apoyo de las niñas y de mi esposa qué belleza qué belleza esa es la creatividad ese es el deseo de querer salir adelante la superación que en usted no desfallece no tengo la fe en Dios tengo esa fe y lo único que también le pido a Dios es porque yo quiero que mis hijas lleguen a ser unas profesionales y buenas profesionales para este país permítame darle un abrazo mi querida señora qué hermoso qué hermoso una vez más poderla conocer y poderle llevar este mensaje pues mucha gente que se da tan fácilmente por vencido en la vida Carmen así es pero yo le digo a todas esas mujeres sigan adelante sigan adelante que no es que no hay trabajo sino que nosotros tenemos que inventarnos el trabajo entonces eso y siempre yo les digo a las mujeres sigan adelante bueno y continuamos más gente de la familia se ha sumado porque quieren incentivar a la gente a que vote a través de la página www.buenosdiastv.tv y a través de Facebook para que Carmen sea la ganadora del reality Supermamá ¿por qué tu mamá tiene que ser esta super ganadora? porque nunca se da por vencida y siempre sigue adelante a pesar de los obstáculos que se obtienen en la vida a ver mi vida vamos por acá otra de las hijas ¿por qué tú consideras que tu mamá debe ganar el reality? porque para mí ella es mi super mamá y ella me ha enseñado los valores que se los ha enseñado a todas las personas que ella la conoce y ella es una luchadora para mí ok vamos por el lado de acá con el esposo ¿por qué usted considera que ella debe de ganar el reality? más que nada usted debe de decir ¿por qué? bueno yo creo que mi esposa debe ser la super mamá porque la mujer sabia edifica su casa y creo que ella como mujer sabia y luchadora siempre está animándonos a seguir adelante bueno y ahora vamos a la parte de la campaña mis queridos amigos televidentes acá se ha unido toda la gente y me dicen que esto va a ser una locura porque son 5 mil dólares que se puede ganar su señora esposa ¿qué le piensas hacer? bueno en primer lugar a todos mis amigos del facebook le voy a publicar allí la foto de ella y que voten por ella para super mamá a los vecinos en el barrio también voy a regalar unos stickers para con el nombre hacer stickers así como eso vota por ajá sí para super mamá entonces y a regalarle a los vecinos para que ellos puedan también aplicar ustedes que por cierto ven aquí los desinfectantes también le pueden poner una foto de la super mamá claro y ahí se lleva la publicidad ahí está pues ahí va vamos por el lado de acá a ver cómo le piensas hacer tú la campaña y yo le haré en el colegio una campaña para que voten por ella y también llevaré manualidades y así le regalo a mis amigas le regalan a sus amigas a ver mi señora venga por acá ¿qué haría usted si se gana los 5 mil dólares del reality super bueno primeramente yo necesito ese dinero porque quiero que Michelle siga estudiando quiero que estudie medicina y necesito para la universidad de ella todo es posible ahora ya depende de ustedes de los que le van a hacer la campaña porque recordemos que son como mínimo 20 mil votos que tienen que haber a través del facebook a través de la página a través de las llamadas tienen herramientas que les da TVS tu canal interactivo para que tu mamá pueda ganarse esos 5 mil dólares en efectivo le agradezco mucho por habernos muchas gracias vaquerito usted por haberse dado su tiempo estar aquí en este humilde hogar gracias por venir y gracias por su programa que es muy es excelente lo he seguido y sigo adelante esto es lo que hoy han visto ustedes aquí en el reality super mamá y vamos los dos en un gran barco de vapor el que yo era capitán hacia el país de la ilusión y con orgullosa estabas tú mamá mamá qué bello sueño tuvo ayer mis sueños infantiles se empiezan a esfumar y ya voy comprendiendo la vida de verdad tengo tiempo mucho tiempo mamá 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 un triste sueño tuvo ayer mamá mamá pues te voy a envejecer quiero olvidar a que el soldado y el vapor ya nunca más te dejaré y que Dios guarde siempre igual a la mejor de las mamás mamá 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 Gracias.